El detective Esteban Reina del Departamento de Policía de Houston necesita la ayuda de la comunidad hispana para encontrar a un presunto agresor sexual de un menor de edad al que consideran peligroso. Yo pienso que es muy peligrosa esta persona porque tal vez podría lastimar a otros niños. Gana la confianza a los niños comprando las cosas. El detective Reina necesita que si alguien de la comunidad hispana lo reconoce y sabe en dónde está, lo denuncie, pues creen los oficiales que podría haber otros chicos en riesgo. Es importante porque podría haber más víctimas que por miedo no lo han denunciado. Tenemos tres semanas buscándolo y hablamos con un conocido que los dijo que se fue para Orlando, Florida.